Con el bloqueo momentáneo de la avenida San Francisco y protestas airadas, así se hicieron sentir los mototaxistas de Cartabio en la búsqueda de elevar el costo del pasaje en un 50%. Mi reclamo es respecto al pasaje que dicen. Yo creo que ya es justo que se reclame, que nosotros como taxistas reclamemos el pasaje. ¿Por qué? Porque como le digo al señor anterior, le digo, antes todo estaba más cómodo. Han salido en los comentarios que han publicado en las redes sociales que hace 20, 30 años el mototaxista viene cobrando un sol. Es cierto, hace 20, 30 años el mototaxista viene cobrando un sol. ¿Pero por qué? Porque hace 20, 30 años atrás el combustible, el galón estaba a 5 o 6 soles. El alce en el costo del combustible, antigüedad en el cobro por el servicio y daño a los vehículos menores serían los sustentos valederos para la búsqueda de este incremento. El combustible, pero ahora ¿cuánto está el combustible? El combustible está el doble, 14 soles, 13, 14 soles. Antes el parche estaba un sol, ahora ¿cuánto está el parche? El parche dos soles. Antes las llantas, el arrastro, todo estaba más cómodo, ahora todo ha subido. ¿Por qué en otros distritos se paga por persona? ¿Por qué aquí no? Hay que ser equitativo con todos. Nosotros, los mototaxistas, la mayoría son padres y madres de familia. Como yo le digo al señor, el señor me dice, ay no, que tú no puedes exigir a una persona que se suba tu moto. Por ejemplo, usted cobra un sol 50 y yo cobro un sol, pero usted tiene brevete, su tablero, su afocato, todo en orden, pero yo cobro un sol porque yo no tengo nada. El pasajero se va donde cobra más barato, pero ¿quién sale perjudicado? Aquel que tiene todos sus papeles en orden. ¿Cuál es el tramo? ¿Quieren ustedes jugar un sol 50 entonces? Los tramos que sean distancias, por ejemplo, que sea del mercado Aloncio Prado o que sea del mercado a Las Gardeñas, ya del mercado a techo propio y a dos soles, dependiendo de la distancia. Todo tiene que ser equitativo para todos, pero yo creo que... Una pregunta, pero en tal alza de este pasaje que se ha incrementado un 50%, los presidentes de cada asociación no han determinado, no han tenido asamblea con usted, ellos no han indicado ningún momento. Eso es nuestra incomodidad, como le digo al señor, eso es nuestra incomodidad, que si ellos primero nos hubiesen escuchado a nosotros como mototaxistas, ¿cuáles son nuestros pros y nuestros contras para que el dirigente sea parcial? Le diga al resto de las personas que están ahí, mira, ¿saben? Esto han manifestado los señores mototaxistas de mi asociación, que el pasaje está subiendo por esto, por esto, por esto. Es cierto que muchos años se han quedado callados, pero ellos también tienen familia, tienen padres, madres, tienen hijos, tienen peregras. Pero también hay que pensar en el usuario también, que están haciendo las mismas condiciones, también, también, también. Sí, eso es cierto. Hay padres que están a la justa, esa es la situación que está difícil. Eso sí es cierto, por eso yo digo, para que no sea así, hay que ser equitativo, que el pasaje sea por persona. Un solo, en otros distritos lo hacen, ¿por qué aquí no? Un solo por persona, dependiendo de la distancia. Los conductores esperan el respaldo de los presidentes de sus cuatro asociaciones, en la idea de que el cobro sea igual para todos, independientemente de la distancia y el número de pasajeros a bordo. Es justo porque en estos momentos el combustible, llantas, arrastres, todo lo que hay, repuesto de la moto, está demasiado caro también. Así mismo, también, el mismo SOA que nos vende el mismo presidente, está demasiado caro, está 160. Yo creo que también él debe ponerse en nuestro zapato, como se dice, ¿no? Y estar de acuerdo junto con nosotros, que tanto para él, como para la venta del SOA y nosotros mismos, nuestras ganancias, debemos, nos debe apoyar, nos debe apoyar siempre para nosotros poder establecer un precio legislativo, ¿no? Entre todos los mototaxistas. ¿Tiene tenido diálogo usted en el anterior? No, ahorita no hemos tenido diálogo con el señor, solo el municipio y los presidentes, pero para esto el presidente pudo haber llamado anteriormente a nosotros para nosotros presentar nuestras quejas, para que él, mediante eso, presente a lo que es a la municipalidad, nuestras quejas que nosotros tenemos ante estas circunstancias. ¿Considera usted cobrar un SOA 50 en lo que es todos los tramos, cualquier tramo? Yo coincido con lo que dice acá el compañero, porque, francamente, ya, ¿qué tiempo, como se dice, vienen, este, cobrando, cobrando un SOA? Ahora se ha incrementado la gasolina, los repuestos, todos han subido, todos han subido, entonces no se, no podemos seguir, trae que ese constituyente, nosotros no lo hacemos, digamos, por, por, este, como si, beneficiarnos nosotros, ¿no? Es el 50 céntimos que se está cobrando. Ahora sería, digamos, malo que se cobre un SOA por persona, ¿no? Y a eso sería también, como se dice, en contra, ya, digamos, de la, de la comunidad, pero 50 céntimos más, como se dice, nosotros somos, este, unas personas justas y estamos, este, reclamando lo necesario. Ojalá que termine de hablar el presidente del engargado que vende las afocas para tener una conversación, este, urgente con estos señores. Tras una larga charla, los mototaxistas esperaron el término de la reunión entre dirigentes y el subgerente de transportes, amenazando con radicalizar las acciones de lucha. ¡Gracias!